En Proclama del Cauca Radio, le damos vida a las palabras. Un saludo muy especial a la población, nuestra querida población del Departamento del Cauca, de Popayán y de todos los municipios. Hoy tuvimos un puesto de mando unificado con cerca de 50 entidades del orden nacional, coordinado por la Unidad de Gestión de Riesgo, analizando la situación del COVID en el departamento, en la ciudad de Popayán y en todos los municipios. Tuvimos la compañía y la participación muy activa del señor gobernador, del señor alcalde Popayán y de los alcaldes de los diferentes municipios del Cauca, quienes en representación de sus regiones nos plantearon algunos de los temas más relevantes. En general vemos en el departamento que ha habido una contención importante en la epidemia, y muchas gracias a la buena gestión del gobernador y la gestión de los alcaldes. Situación que, como es una situación de pandemia con la que enfrentamos, necesariamente tiene que determinar que en las últimas semanas hemos tenido un crecimiento importante en la población afectada, en la población que ha estado contagiada y también un incremento relevante en el número de fallecidos. Esto nos indica que, de acuerdo con los análisis que se ha hecho desde el Instituto Nacional de Salud, desde el Ministerio de Salud, estamos entrando en una fase donde vamos a tener un crecimiento relevante en el número de casos contagiados, y esto implica acciones contundentes de parte de la gobernación y de parte de los diferentes municipios. Esas acciones tienen que ver con incentivar a la comunidad, primero a mantener un distanciamiento físico, a seguir los protocolos, a recomendar todas las acciones de salud públicas, como el uso permanente de tapabocas, como el lavado de manos permanente, como el lavado continuo de manos y como todas las acciones que nos buscan apoyar para poder generar una contención de la epidemia. Se definieron la aplicación de diferentes estrategias, primero que todo, la estrategia de PRAS, de rastreo en campo, lo cual implica la aplicación de protocolos para el aislamiento inmediato de toda persona que esté asintomática, esto es muy importante, no solamente personas que tengan la prueba positiva, sino aquellos que tienen síntomas como flujo nasal, como tos, como dolor de garganta, cefalea, fiebre, que sean sospechosos o que ellas mismas sospechen que tienen COVID, deben inmediatamente hacer aislamiento en compañía de su familia y mantenerse durante 14 días en aislamiento mientras se efectivan las respectivas pruebas para poder evitar y cortar la tasa de contagio. Esto es muy importante, se lo transmitimos a la ciudadanía de Popayán, a los pobladores del Cauca, es muy importante en este momento porque es un momento en que podemos cortarle el crecimiento exponencial de la epidemia. También se analizaron, de acuerdo con unas peticiones que nos hizo el señor Gobernador, compromisos de parte del Gobierno Nacional, como la entrega de un nuevo equipo para la realización de pruebas en la ciudad de pruebas de PCR, que estaremos enviando en el curso de esta semana y con el cual podremos casi que triplicar la capacidad de realizar pruebas de PCR, pruebas para el diagnóstico del COVID en el departamento. También la posibilidad de realizar un estudio piloto para la aplicación de un nuevo tipo de pruebas que está llegando al país, que se llaman pruebas de antígenos, con los cuales el diagnóstico y el resultado puede darse de una manera mucho más acelerada. Igualmente, se asumió el compromiso del Gobierno Nacional de aportar en la próxima semana la llegada de 30 nuevos ventiladores que serán distribuidos en diferentes clínicas del departamento para poder mejorar la capacidad de respuesta del departamento y de los diferentes municipios frente a la epidemia. Y por último, la realización de una serie de mesas, al menos dos mesas de trabajo, una para desvelar la aplicación piloto de pruebas de antígeno y una segunda para hacer el seguimiento y revisión de los proyectos de infraestructura que han sido presentados por los diferentes municipios en el ámbito del COVID. Por último, también una petición realizada por el señor alcalde de Popayán frente a la posibilidad de realizar pilotos en temas como lo que tiene que ver con restaurantes, iglesias, gimnasios, temas que se le dio la opción por parte del Ministerio del Interior de que podrían ser estudiados, que serán presentados por el alcalde de acuerdo con las condiciones específicas de ser Popayán una ciudad de moderada afectación, por lo tanto tener unas limitaciones para la apertura de este tipo de eventos y este tipo de actividades y el apoyo nuestro como Ministerio de Salud para poder hacer que este diseño, estos pilotos se lleve a cabo con la Alcaldía de Popayán. Yo quiero decirles para terminar que este ha sido un ejercicio muy provechoso, es un ejercicio donde se nota el trabajo conjunto de alcaldes y gobernador, donde nos queremos sumar como Ministerio de Salud y todas las 50 entidades que se conectaron a través del PMU y en el cual el tercer elemento pero el más importante es el apoyo de la ciudadanía para mantener la disciplina en estos momentos en que requerimos de manera muy, muy importante que todos estemos alineados y trabajemos por mantener la disciplina, por tomar las medidas y por protegernos, por el autocuidado para poder hacer que nuestra población tenga las mejores condiciones en el desarrollo de esta epidemia.